There's a strike in the line of cops outside of the mill Cause there's a right to obey and there's a right to kill Trae tu proyecto, hace radio y forma parte del nuevo multimedia Son los nervios de la jornada electoral en la Argentina No importa, vamos a compartir algún mensajito que ha llegado a través de las redes Obviamente tenemos un mensaje de Ema que dice Económicamente los sueldos no subieron, aumentaron los productos y servicios en estos cuatro años Te cuesta llenar la heladera o elegir las primeras marcas como antes Salir al teatro o a cenar afuera Después cada uno vota lo que quiere Pero esto es un aporte no más de lo que veo como estudiante de contador público O de lo que puede ver cualquiera Así que están llegando más mensajes Obviamente invitamos a participar a través de nuestras redes sociales .0LA en Twitter También en Instagram en arroba.0ME Y donde sea que quieran a través de los videos Obviamente pueden comentar en cada una de las emisiones en vivo a través de nuestras plataformas Como Twitch, como YouTube y como Facebook, entre otras a través de la app, a través del navegador web y demás Ahora es un poquito para despuntar el vicio de la cultura Vamos a hablar un poco de qué pasó en estos cuatro años de gobierno con el aspecto cultural Y tiene que ver con un montón de áreas Y voy a arrancar simplemente con un texto Después me lo contextualizás Vicky Porque vos sos mejor que yo en casi todo Pero para leer, como ella no está bien de la voz Voy a hacerlo yo y me voy a tomar el atrevimiento de leer este editorial de la Comisión Directiva de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina Dicho por Juan Pablo Russo, si no me equivoco Cuando se entregaron los premios Sur Los premios Cóndor, ves que soy un desastre Así que bueno, bajame un poquito la cortina Voy a hacer este momento, digamos, bastante Para salirme de mí, para hacer un poco de lectura A ver qué tan bien te sale Desde la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina Vemos con suma preocupación los fuertes recortes que se aplican sobre el sector audiovisual y la cultura en general El Inca habla de un gran número de rodajes Pero no aclara que se tuvieron que reducir a dos o tres semanas Porque, entre otros motivos, el costo medio por película se encuentra por debajo del 50% de su valor real El cine se está haciendo como se puede y no como se debe Se emiten comunicados con cifras récords Pero se omite decir el maltrato que sufre el cine argentino Donde 80% de los estrenos se reduce a una sola semana de exhibición en una única sala y horario La cuota de pantalla no solo no se cumple Sino que desde el Estado se sacan resoluciones favoreciendo al cine industrial y a las grandes distribuidoras No solamente el cine argentino se encuentra desprotegido frente a los grupos corporativos Sino también el llamado cine de arte o autor Proveniente de cinematografías más independientes Que cada vez encuentra menos espacios para su exhibición Ante una concentración monopólica y la ausencia de políticas de Estado que regulen el mercado Donde los llamados tanques, entre comillas, ocupan el 90% de las pantallas Y los pocos que arriesgan por lo diferente deben cerrar Porque les resulta imposible mantenerse en pie frente a una taquilla alicaída Producto de la crisis económica que nos atraviesa Argentina durante años tuvo una presencia indiscutible en los festivales internacionales de mayor jerarquía del mundo Pero en 2019 esa participación cayó de forma estrepitosa con una ausencia que alarma Y observando a corto plazo un futuro aún más desolador La presencia nacional en el festival de Cannes se redujo a películas realizadas por fuera del Inca Y la participación en otros como Venecia, Berlín, San Sebastián o Toronto Es nula o casi mínima con respecto a años anteriores Desde el ACA, la Asociación de Cronistas, notamos que la industria audiovisual Atraviesa una crisis que se agudiza cada vez más Hace cuatro años en el país había 130 festivales dedicados al audiovisual Generando espacios de exhibición para películas que no accedían al circuito comercial Y con una convocatoria de alrededor de medio millón de espectadores por año Lamentablemente, en la actualidad ese número se redujo a la mitad Hace una década, Argentina era el cuarto exportador mundial de formatos audiovisuales Detrás de Inglaterra, Estados Unidos y Holanda Según la Asociación de Reconocimiento y Protección de Formatos Hoy, la realidad es totalmente opuesta Es necesario que a corto plazo se implemente una política de Estado que revierta la situación Quienes nos gobiernan deben entender que la cultura no es un gasto No es una planilla de Excel ni un bien prescindible Es una inversión a largo plazo La cultura es un derecho que debe estar al alcance de todas y todos Y el Estado debe garantizar ese acceso Aplaudiría, pero no queda muy radial Así que para hablar de esto y un montón de temas más Tenemos un poquito renovada la mesa Seguimos con Lola Pérez, obviamente del ojo de la mujer ciclope Porque hablamos de cultura y era menester, como dijo Papo, que se quede Pero renovamos acá el plantel Tenemos obviamente a Fede Marqui, conductor de Toco y me voy Tenemos equipo completo, Kevin es el único que falta por hora de entrar ahí Tenemos ahí mucha gente Sí, sí, estamos... Gastón todavía no llegó Estamos a la espera de saber si Gastón puede llegar o no Bueno, veremos Por ahí capaz que está en un buque, no estás a ver Esperemos Y bueno, y obviamente además de Fede y de Lola Tenemos a Vicky y Duclos Sibuet Con quien tengo el placer todos los miércoles de compartir la mesa en hielo para todos Y ella también tiene su proyecto con Clase B los viernes Hoy diezmada Más que diezmada al 10% Claro, hoy estoy... Hoy te podés acercar al mic Hoy me voy a acercar al mic y voy a hablar con todo cuidado Y estaba pensando en esto que leíste Que lo habíamos escuchado de Juan Pablo Ruso en los premios Cóndor Y me anoté algunas cositas Bueno, primero me parecía re importante hablar de partir... O sea, arranquemos de base Hablando de que el Ministerio de Cultura Durante estos cuatro años dejó de ser Ministerio y ahora es Secretaría O sea, ya partiendo de esa base tenemos como todo un hecho simbólico de lo que es la cultura De lo que significó la cultura en este mandato Que tuvo como en la cabeza a Paula Belluto Que con las medidas que fue tomando Yo por ahí voy a hablar más que nada de cine argentino Porque es lo que conozco Pero digo, teatro, música y otras áreas también Terminó como transformándose en una especie como de enemigo de la cultura Siendo él el secretario, ¿no? Con algunos hechos que fueron sucediendo Sí, vivimos por ejemplo en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata el año pasado Que la apertura, digamos, estaba... Abría, obviamente, Belluto era el responsable de abrir el festival Dijo que la industria, o sea, que nunca se filmó tanto Sí, que ahora te voy a decir algo de eso Bueno, y fue abucheado unánimemente por todos los presentes Porque vos podés mentirle a alguien que no sepa del tema Pero cuando vos estás dentro, o sea, gente que sabe Cómo se atomizó la industria cinematográfica y cultural No podés... Entonces fue abucheado ¿Qué hicieron? Como respuesta, para el cierre del festival Cerraron los micrófonos para que nadie pueda decir nada En un hecho insólito Que podría haber costado incluso Que baje de categoría la clasificación del Festival de Mar del Plata Pensemos que es el único festival de clase A de Latinoamérica Y está entre los poquitos del mundo que tienen esa clasificación A nivel del Festival de Cannes De Sustián, de Venecia Está muy allá arriba Entonces esto le podría haber costado la categoría al festival Pero ni hablar de categorías que de última sería como Lo de menos, entre comillas Lo primero que sucede es que cuando él habla de récords Está hablando de récords de rodajes y de estrenos Que algo que no es mentira Pero que hay que aclarar Que vienen a ser por subsidios ejecutados en gestiones previas Entonces, si una película se subsidió en la gestión anterior Probablemente se esté rodando en este momento Y se estrene dentro de un año Porque los tiempos son esos Entonces era como un número muy manipulado Así que bueno, ese es uno de los datos Y después otro de los datos sobre esto Es que él sostuvo ese discurso De que esta fue la mejor época del cine argentino Haciendo un anuncio como muy provocador Que se podía ir a ver cuando uno entraba a los cines Se podía ver antes de cualquier película Que decía, lo mires como lo mires El cine argentino está mejor que nunca Y era como un mensaje muy unilateral Y como muy dominante El mensaje sigue vigente aún en cine Claro, lo siguen usando Y además es como muy dominante Que no hubo nunca un derecho a réplica de la industria En los grandes medios Para poder explicar qué es lo que estaba pasando Así que eso fue lo que pasó en el Festival de Mar del Plata Que fue lisa y llanamente un acto de censura Porque nunca había pasado Digo, el festival está cumpliendo ahora 34 años 34 años post dictadura, ¿no? O sea, antes también existía Así que imagínense lo que significó que haya hecho eso Lo que nunca había pasado Toma aire Que hay mucho por decir Y además obviamente te queremos escuchar Sí, es muy interesante Porque la realidad es que No tengo de estos datos Estar bien, después vos lo sabrás mejor Pero el Inca prácticamente no dio subsidios Durante estos cuatro años Lo que hizo fue subejecutar el presupuesto Claro Subejecutó el presupuesto Y digamos, lo que sucedió además Fue que apenas cambió el gobierno Del último gobierno de Cristina Kirchner Al de Macri Y se cambiaron autoridades, etc Hubo algo que sucedió Que uno solo lo puede saber Si habla con la gente que está produciendo Que es que se frenaron los subsidios Que en realidad si lo pensamos Es algo que se hizo sistemáticamente Con un montón de otras cosas Digo, quito los subsidios de luz Después voy para atrás Quito no sé qué subsidio Vuelvo para atrás Tomo tal medida Vuelvo para atrás Bueno, con el Inca Había como una cosa así De vamos a depurar el Inca Que se yo Se frenan todos los subsidios Quedan un montón de proyectos parados Gente endeudándose Porque todo ese Imagínense que El costo medio de una película Ya, si ahora está al 50% Antes siempre estuvo También subvalorado Y ahora está al 50% Entonces esa plata Se tenía que ejecutar en ese momento Cuando el Inca lo frena Esa gente se endeuda Para terminar las películas Porque seis meses después Iba a costar el doble Entonces esa fue una situación Como de caos total Que se generó en el Inca Así que esa era otra de las cosas Que estaba pasando Con la ejecución Totalmente Y además A ver Sobran ejemplos en concreto Vicky tiene el placer Y la responsabilidad De entrevistar directores y directoras En Clase B los viernes Y esta historia es reiterada Y cuando hablamos de estrenos Por ejemplo Este jueves se estrenó Estanda Piller Una película Bueno, que es lo más reciente Pero como ejemplo Vale decir que fue filmada En 2014-2015 Exactamente Y para que se haya filmado En 2014-2015 Tiene que haber sido Seguramente en la gestión anterior 2011 tal vez Donde fue ejecutado Ese presupuesto Entonces hay que entender Que esto es una Es una historia A largo plazo Y por ahí Hoy podés decir Sí, hay récord De películas En pantalla O récord de filmación Que probablemente Lo puede hacer Sí, pero hacer cine Lleva mucho tiempo Pero vamos a ver El año que viene Como merma Y en 2021 Con otro O el mismo presidente Puede que no tengamos Casi estrenos Sí, ya Más allá de Bueno, que pueda haber Estrenos Digamos de producciones Totalmente privadas Como por ejemplo Puede ser una película De, no sé Como El Ángel Donde viene de otro palo Con subsidios privados Claro O coproducciones De diferentes países Esto por ahí Me lo pueden responder Ustedes mejor O lo pueden explicar mejor El cine Los cines en Argentina Están obligados A pasar una cantidad De películas nacionales Ah, bueno Se habla de cuota de pantalla También Bueno Acá Le diste el pie justo Porque además Como lo dije En el editorial recién Por ahí mucha gente Por ahí en el momento Dice ¿Qué es la cuota de pantalla? Bueno Y acá tenemos Obviamente una eminencia A Vicky Mirá Ya se elongó Y nos va a contar Todo esto Para cerrar el punto A mí lo que me parece Es que Muchas de las películas Nacionales La mandan A los horarios Tras noche Que no a nadie Total Miércoles A la una de la mañana A las doce de la noche Hay como una situación Como De que las grandes cadenas Son las que generan El gran negocio Sin embargo Digamos Hay algo que se llama Cuota de pantalla Que obliga Digamos A que esas cadenas Le den un espacio Al cine argentino Es una cuestión De porcentaje Es decir Tanta parte De tu cartelera Tiene que estar ocupada Por sin argentino El tema Es que En su momento Era una ley Un poco más rígida Que después Se empezó a flexibilizar Empezó a decir Bueno Pero si no cumplís Con este porcentaje Lo que tenés que hacer Es decir Pueden que tenés que pasar En la mitad En la mitad De tu cartelera Tiene que hacer Sin argentino Bueno Podés no cumplir Con esa cuota Pero pasar Una sola película Argentina Más veces Entonces Elegían alguna El ángel Y decían Bueno Estamos cumpliendo Con la cuota De pantalla Porque esta película Argentino Ocupó una determinada Cantidad de salas Tanto tiempo El tema es que En ese mes Se estrenaron un montón De otras películas argentinas Que terminan formando Parte de circuitos Como el Inca Bueno Y hablando de circuitos Algo que decías Que se cierran espacios El gran cierre simbólico De este mandato Fue el cierre del Bama Que fue Claro Como icónico Era el Bama Para el cine independiente Y de vanguardia No, no Estaba pensando Yo en realidad Vengo del palo Del teatro independiente Y cerró El 40% De las salas Total A partir de lo que sucedió Con Cromañón Y todas esas cosas Empezaron a aparecer Muchos centros culturales Independientes Totalmente a pulmón Y que recibían dinero Gracias a las entradas A lo que se vendía Y a los subsidios Se dejaron de repartir subsidios El Fondo Nacional de las Artes Pro Teatro La verdad es que O repartían Pero repartían Mucho menos dinero Y a muy pocas personas Entonces tuvieron que cerrar Y la realidad es que Uno no puede cobrar Una entrada De teatro independiente Más de 300 pesos Porque la gente Que lo consume No tiene para pagarlo Entonces Como que se mantiene El precio de las entradas Pero viene menos gente Entonces el teatro Pierde Y además el teatro Que no tiene como un sistema De industria Como el cine Ganó cierto terreno En ese sentido Claro Y se enorgullecen De tenemos un montón De salas Y la cantidad de obras Que se dan en Buenos Aires Sí Se dan gracias a que Salen cero pesos Porque la producción Tipo no sé Para hacer un vestuario Le robo esto a mi mamá Esto a mi tía Y como que Es un teatro muy pobre No hay producción De hecho En el FIBA El Festival Internacional De Buenos Aires De teatro Como lo que me comentaba El otro día Una de las que estaba Organizándolo Es que Es un teatro muy pobre No hay producción Entonces La realidad es que Casi no había obras De teatro Sí de danza Pero bueno No sé cómo será Pro danza Por ahí da más subsidios No sé Bueno pero Estuvo pasando también Con un montón de ramas De argentores Que por ahí pasó Se pasó un año Y no habían ejecutado Ningún tipo de De subsidios A la dramaturgia Y era como una cosa Que decían Para cuándo O sea no podés Posponerlo más ¿Cuándo vas a hacerlo? Y después otra cosa Que pasaba con el tema De las pantallas Algo que mencionaste vos recién Es que por ejemplo Este año pasó algo Que también fue Como medio insólito Que es que Cuando se estrenó Los Vengadores Endgame O sea Avengers Endgame Se estrenó como No sé El 75% De las salas del país 700 salas 700 Bueno 700 y tenemos No sé 900 Sí 800 800 y pico Casi 900 salas Y además Se estaba pasando En salas del Inca En espacios Inca Que de última Pero ahí no se puede ¿O sí? No Bueno pero hay algo Del Estado Que necesita recaudar plata Exactamente Por eso meten ese tipo Y hay lugares En donde hay un solo cine Y el único cine Es un espacio Inca Igual agrego algo también Que a veces En el debate En la discusión Es como algo de raíz Y es cuando empezamos A hablar de que A la cultura Tanto la cinematografía Tanto como el teatro Y todas las artes Empezamos a hablar De industrias Entonces cuando un Estado Cuando un Estado Convierte a cualquier área En una industria Moves el eje Porque directamente Esa cultura Tiene que ser rentable Para el Estado Para el gobierno Bueno apareció Tiene que generar números Entonces ahí empezamos A ver que la construcción De los contenidos Cinematográficos Culturales En todas sus formas Artes Teatro Lo que haces es Si se convierte En una industria Lo que haces es Que si no da ganancia No debe funcionar Y lo saco de las artes Y te hago un ejemplo Por ejemplo con Algo como Aerolíneas Argentinas Como la Aerolínea del Estado Si eso se corre De una industria Vos tenés que garantizarle Al conjunto De los ciudadanos Y ciudadanas De un país Que tengan acceso Y llegada A través de En este caso Una línea aérea A cualquier rincón del país Ahora Si eso Lo convertís en una industria Vos lo que necesitas Es que te dé ganancia La empresa Cuando buscas Que dé ganancia Vas a empezar A sacar los puntos Los destinos Que no te generan ganancia Entonces Quitás esa viabilidad Ese derecho universal A transitar libremente De todas las personas Por dentro del territorio nacional No lo digo yo Lo dice la constitución Si vos entonces Convertís el transporte En una industria Y probablemente No vamos a tener Un vuelo A determinada provincia Porque no da ganancia No hay tanto vuelo Entonces Ahí empezás a convertir En industria Si haces lo mismo Con la cultura El teatro independiente Donde se expresan Un montón de cosas Con contextos Sociohistóricos Quedan de lado ¿Por qué? Porque lo que tenés que hacer Es que venda entrada Y cuando venda entrada Probablemente también Quites puestos de laburo De trabajo Quites empleo ¿Por qué? Porque vas a llamar A las bombas Al mainstream Para que actúe en eso Porque es conocida Porque va a vender más tickets Porque va a generar taquilla Películas como El Ángel Que sí, está buenísima Pero esa es una Digamos Está bancada por todos lados Y yo películas Como por ejemplo Incluso Una gran película Y dentro de todo el mainstream Como Rojo Estrenada el mismo año Del año pasado Mucha gente Ni se enteró Que existía Sí Perdón Un segundo de cultura Y vuelvo de nuevo A lo que es aerolíneas A lo que es viajes Argentina tuvo la posibilidad De hacer un viaje directo A las Islas Malvinas A nuestro territorio Y decidió cedérselo a Brasil Para que haya una mejor economía O una mejor ganancia Para que veamos lo que se No, no, no Es que claro Como no da ganancia O sea, en realidad Sí da ganancia Porque la realidad Es que la cultura Es acceso a la educación Exactamente Es otra Como que Va por otro ganado Como que yo me doy cuenta Que este gobierno Como muchos Y como todo occidente En general Pone el ojo En la economía O sea, de todo lo que hablamos Y todo lo que mueve Nuestras acciones Es lo económico Cuando en el fondo Hay muchas otras cosas O sea, vemos el mundo De una manera muy capitalista Y ir a ver un buen teatro Ir a ver una buena película Te nutre Te llena de información Te llena de cosas para hablar Que son muy importantes también Y hablando de esto De los mercados Desde hace pocos años Obviamente desde el macrismo Todos los años Se hacen encuentros Que se llama el MICA Mercado de Industrias De la Cultura Argentina O sea, es como una ronda de negocios Entonces vos vas Expones tu negocio Que en realidad es una obra Que no es pensada Como un negocio Pero te obligan A ponerte en ese lugar Y a pensar Económicamente Cuando yo quiero contarte algo No quiero No sé Y sí, quiero vivir de esto Pero que está mal A querer vivir De lo que hago Para concluir esta partecita Después ya seguimos Volvemos con la cinematografía Y demás artes En marketing digital Se suele hablar de ROI Es retorno de la inversión Y es una de muchas formas Donde cuando uno invierte algo Vuelve Puede volver en forma de ventas Puede volver en un montón De otros aspectos De que conozcan la marca De que se desarrollen Un montón de áreas Me parece que Cuando un Estado Asume su verdadero lugar Me parece que tiene que hablar Más de retorno de la inversión Y no de balance No más de presupuesto Porque obviamente Si vos ponés Recursos económicos Y en un balance Tiene que darte Resultados recursos económicos Claro Es decir, la educación Si vos invertís Y de hecho A nivel estatal Y está hasta asumido Cuando hablamos del gasto El gasto en la educación No podemos hablar de gasto No es un gasto Y esto no es contra este gobierno Esto es histórico Siempre se habla de gasto De gasto y gasto Entonces Tenemos que empezar a hablar De retorno de la inversión Y no de gastos Y obviamente De menos de balances Así que solo para Concluir esa partecita Después hay mucho Para hablar Digo una última cosa Y les prometo que me callo Por tu salud Porque hablaste de Rojo Y hubo algo muy importante Que pasó con Rojo Rojo Es una película De Benjamín Neistat Que ganó El premio mejor director En el festival de San Sebastián Y Benjamín Neistat Usó su momentito De discurso Para decir lo siguiente Él dice Mañana en mi país Van a estar hablando De El cine argentino Está ganando premios En los festivales del mundo Lo que no van a decir Es cómo hicimos Estas películas O sea digamos Es cómo están funcionando Las cuestiones de cultura En el país Habló de lo de ministerios Pasada secretaría Y dijo algo Que o sea Es muy chiquito Pero era muy simbólico Que decía Y ni voy a hablar De los improvisados del Inca O sea Tiró como esa Gran bomba Para hablar un poquito De esto Como de Otra vez Como retomar el discurso Que todos iban a tener De El cine argentino Está ganando premios Miren lo bien Que está el cine argentino Cuando en realidad Hay como un recorrido Que está costando Muchísimo más Se murió Se desmayó Porque es terrible La situación No lo puedo creer Avisamos a familiares Y amigos Y amigas Que Fede está bien Fede está bien Se desmayó Por lo terrible Que está el cine En Argentina Pero bueno Igualmente Obviamente Hay cosas que pulir Estamos hablando De que antes También Como para hacer Un balance Quizás Para atrás Había un montón De producción De cine argentino Eso es recontra cierto Y la cuestión De la exhibición De las salas Y de la cuenta De pantalla Jamás Jamás Estuvo estabilizada Entonces Había No sé 17 trenos por semana En el cine argentino La gente ¿Cuántos va a ver Por semana? Uno Ponele Está re comprometido Uno porque te invitan Estás re comprometido Con el cine argentino En vía pública Son las menos O porque tuvieron Una inversión aparte Para vía pública Imagínense Que ustedes Van a ver Van a darse cuenta Que las publicidades De cine argentino Están en los subtes Sí Eso te iba a decir Es bajo el cierre Es simbólico Qué metafórico Qué metafórico Es una locura Bueno Agradezcan Que tienen difusión Claro Y después encima No tenés pantalla Y después encima Se estrenan 10 películas por semana Entonces la gente Va a ver una Elige ver una No elige ver las 10 ¿Qué queremos? Que se vean las 10 Entonces hay que repensar Un montón el circuito del arte Lo mismo con el teatro O sea Hay un montón de cosas Uno no conoce Lo que hay Agrego un mensaje Sebastián escribe Que dice Es cierto lo que dijo Lola También hubo una persecución De parte del gobierno De la ciudad de Buenos Aires A los centros culturales En relación a lo que hablabas antes Y aprovechamos Gracias al mensaje De Sebastián Que si quieren Y contar sus experiencias Digamos su punto de vista Obviamente pueden llamar A la radio No había dado el número En toda la tarde hoy Al 2086 5091 Y con gusto les atenderá La hermosa y dulce voz de Manuel Que está ahí haciendo Una especie de recepcionista Con toda la onda Así que bueno Invitamos a compartir A través de las redes Con el hashtag Argentina Elige en Twitter Nos escriben ahí Ponen lo que quieran Con total libertad En Arroba Punto cero Punto cero La en Twitter Y punto cero Punto me En Instagram Así que Estamos ahí Expectantes de sus puntos Vistas y opiniones Recién Habló en forma pública Matías Tombolini Denunciando Un montón de boletas Apócrifas Para en el gobierno De la ciudad Para su partido Creo que él Pertenece a consenso federal Lo digo rápidamente Porque la información Es caliente Denunció que había Muchísimas boletas Apócrifas De Matías Tombolini Uno de los candidatos A jefe de gobierno De la ciudad Buenos Aires En este caso En la ciudad De Buenos Aires Tenemos cuatro candidaturas Gabriel Solano Por el frente de izquierda Al fit unida Por el otro lado Tenemos a Matías Lamens En frente de todos Y juntos por el cambio En su reelección Horacio Rodríguez Larreta Que apenas Haya datos oficiales Obviamente los comunicaremos También tenemos Información de la provincia Ahí veremos La provincia de Buenos Aires Como está Uno de los tantos distritos También que renovará O no Autoridades Veremos Así que bueno También está renovando Catamarca La Rioja Sí, Santiago del Estero Río Negro Salta Neuquén Entre Río Chaco Tierra del Fuego También Bueno, mañana Tenemos un país nuevo Mañana Comenzará Tal vez En algunos lugares Una transición En diciembre Evidentemente Tendremos Nuevas autoridades En ciertas partes Del país Así que bueno Algo más Que te haya quedado pendiente Vicky Que tenés ahí anotado De todo Para no cortarte Las piernas Ya demasiado cortada La voz tenés Sí, no, no Igual estás piloteando Está bien Curchi Está bien Está sonando Soy Soy violencia Rivas Es como nuestra Graciela Borges Hoy acá adentro Oh, qué fuerte todo Bueno, no, nada No, no, creo que Lo he dicho todo Sí, podría seguir hablando Pero creo que Creo que ya está Creo que está más que claro El panorama No sé si alguien más Tiene alguna pregunta No, vamos a descansar Con una canción Salvo que quieran cerrar Con alguna conclusión De lo que estuvimos debatiendo Fede que está sorprendido Había mucha información No, hubo mucho Que lo vi a principio de año Y ya me lo había olvidado Y ahora me lo recorreron Pero no, que me pasó Lo de la publicidad Que cuando fui a El Gomón Dije ¿De dónde salían Todas estas películas? Ah, ¿viste? Terrible Sí, total Pero bueno Ojalá que mejoren Bueno, vayan al teatro también Muy bien, ahora No sé por qué la gente No va al teatro Y le decís Dale teatro Y te hablan de otro tema Es lindo Es una linda experiencia Es algo muy enriquecedor Y no hay difusión Y no hay políticas teatrales tampoco Como que la gente no He conocido mucha gente Que nunca fue Directamente a ver una obra de teatro Y yo no lo puedo creer Como Es algo lindo de vivir Sí Me hiciste acordar algo Hay algo que a veces se pasa Por ejemplo Que pasó con el Bama Que es como bueno Pero si la gente no va O sea No se sostiene en los lugares En realidad hay como algo Que tenía que ver Pero son políticas Claro, eso es lo que hablábamos antes En realidad es una inversión Digamos Y tiene que ver también Con lo que hablamos siempre En comunicación Digo Ese contenido está ahí Y merece ser ayudado Y fomentado No importa cuánto No podés pensarlo numéricamente Como mercantilista O sea De forma mercantilista Digo No es directamente proporcional Es decir Bueno, si va mucha gente Lo bancamos Y si no va nadie No Porque si no Desaparece la cultura La cultura no funciona De esa manera Entonces es como que Hay que reconsiderar Y repensar esas cosas Muy bien Vamos cerrando este bloque Me encanta que Antes de hablar de educación Salud Economía Finanza Y cosas de otro ámbito Hablemos de cultura En los debates No hubo cultura No hubo género No hubo Así que bueno No estuvo lo importante Sí Vamos a escuchar Una cancioncita más Elegida por Agustina Curchi Que está operando De forma maravillosa Como de costumbre Manuel Ceronero Hoy haces de recepcionista No de operador Por ahora Por un rato Comiendo una galletita Él nos opera siempre El hielo para todos También No sé si a ustedes ¿Quién les opera En la semana a ustedes? A ustedes Sergio Le mandamos un abrazo A Sergio Y a nosotras Eli Y Eliana Baldonado Que hoy tampoco está acá Ahora físicamente Pero seguramente Estén escuchando Invitamos a que llamen Nos cuenten Sus experiencias Sus posturas Apenas empecemos A tener datos oficiales Los vamos a compartir Minuto a minuto Segundo a segundo Acá en el graph Si están viendo La TV de Punto Cero Y obviamente Les agradezco Fede Marqui Conductor de Toco y me voy Lola Pérez Co-conductora El ojo de la mujer ciclo Que podemos decir Le mandamos un abrazo Y un saludo grande A Florencia Carboni Que está escuchando Y nos está compartiendo Hace como una especie De ese diálogo Está buenísimo Seguramente en un ratito Por ahí se puede comunicar Telefónicamente Y charlamos también De un montón de temas Y Vicky Duclosi Que pese a su estado De salud Pese a la garganta Como está ahí Nos compartió Un montón de información Que también podrán Escucharla en hielo Para todos los miércoles Y los viernes En clase B Obviamente en la producción General sigue José Venturini El número uno Y vamos a escuchar Pará Escuchamos una canción Y volvemos en seguida Con Milagro Cerlín De Revuelta Positiva Que vamos a hablar con ella Sobre un montón de cosas Que tienen que ver Con esta jornada electoral En la Argentina Música cortita Y ya volvemos